Estimados amigos Les quería notificar que Para el día 28 de mayo A&E El canal A&E Los que están suscritos a este canal Va a tocar el tema sobre cultos Y creencia extrema Para el 28 de julio Se tocará Lo que se refiere a los testigos de Jehová O sea, van a exponer a los testigos de Jehová Van a hablar sobre este culto peligroso Y sería bueno que ustedes Escuchen, los que saben inglés Ojalá que estén en español también Escuchen Este programa Para que se enteren De lo que viene ocurriendo dentro de la Watchtower Y esto va a ser Pues en inglés Supongo yo Y espero que también en español Pero ya saben ustedes Que prepárense para el 28 de mayo Para ver cultos Y creencia extrema Para mayo 28 Habría que ver a qué hora lo dan Sería cuestión de averiguarlo Pero ahí les doy el dato Para que lo tengan a la mano A ver si les interesa verlo Y después lo podríamos comentar Bueno, gracias y hasta un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!